Algunas mujeres les encanta la seda, otras prefieren el lino. Casi ninguna se resiste al encaje, pero a mí, a mí lo que me gusta es la lana. Si a ti también te gusta la lana, juega a la lotería, que reparte más de 60 millones de pesos en premios cada semana. ¿Y a ti te gusta la lana? Lotería Nacional es de buena suerte.